En el día de hoy, esto es un extra, un bonus, esto es un chit chat, esto es un video relax. Primero que todo, quiero invitarlas a una reunión, un miro que hemos planeado para todas las chicas de aquí de YouTube que hacen videos, que los ven, que disfrutan, que les gusta el maquillaje, la belleza, que son de aquí de Puerto Rico y tienen el día 15 de marzo disponible. Pues vengan, las invitamos, voy a dejar abajo la dirección de Facebook donde pueden tener más información. Va a ser en las Catalinas Mall a la una de la tarde, cualquier cosa me pueden enviar un email, que está ahí abajo mi email. Aquí mismo en YouTube me pueden enviar un mensaje privado por si quieren más información y no tienes Facebook. Yo, gustosamente, te brindo la información. Somos muchas chicas que vamos a ir de las que hacemos videos, así que no soy yo nada más. En Facebook está la lista de las chicas que van a asistir por si tienen curiosidad y quieren ir, así que yo espero que vayan muchas de ustedes, porque quiero pasarla bien, quiero que nos conozcamos, que disfrutemos, que nada, no es cosa de comprar ni nada, es solamente compartir, que se yo, nos tomamos un refresco allí y le damos a la lengua. Bueno, ahora sí, ahora voy a darle el update del canal. Aparte, eso es una parte. Lo primero que les voy a decir es que como ustedes se están dando cuenta, espero que se hayan dado cuenta, porque si no, no están viendo mis videos. Bueno, que solamente estoy subiendo, o no, solamente no, estoy subiendo videos dos veces a la semana, estoy subiendo videos los martes y los viernes. Son dos videos a la semana. A las 4 de la tarde, hora de Puerto Rico, mi video siempre está ya disponible. Me encanta porque estoy siendo consistente, me gusta porque, como no sé, como la dinámica del canal ha cambiado todo, estoy, qué sé yo, no sé, empecé este año con mucha fuerza en el canal y muchísimo apoyo de ustedes, que eso me encanta. Ustedes no saben la fuerza que ustedes me dan cada vez que me envían un mensaje, que me escriben cosas bonitas o que me envían un mensaje y me pides consejos de algo y me dices cómo tú lo haces y, no sé, es mucho. Ustedes me dan mucho, ustedes piensan que no, pero sí, sí. Ustedes me brindan muchísimo cariño, que yo lo siento a través de sus comentarios, de sus palabras de admiración, que a veces me quedo yo como que, como si no lo mereciera. Y les agradezco el cariño mucho. Y no voy a seguir porque voy a llorar y no es hora de llorar. Bueno, adicional a eso, que estoy subiendo videos dos veces a la semana, también vieron que los chulisnakis, como vieron que fueron el viernes pasado, lo dejé solamente para una vez al mes y lo estoy subiendo el último viernes del mes. Lo cambié a solamente una vez al mes porque pienso que me da más opciones de hacer otras cosas en el canal. Y así concentro, en realidad, lo que he estado utilizando por un mes y lo que más me ha gustado de ese mes. Y los productos van variando y me ayuda a mí a variar mis productos y utilizar las cosas que tengo, que es importante usarlas, ¿verdad? Porque las compramos para usarlas. También quiero decirles que quiero hacer una sección donde les voy a hablar de los productos que yo tengo, por lo menos 10 favoritos de cada marca. Eso lo voy a hacer por lo menos una vez al mes. Si ustedes quieren, lo hago más veces al mes. Pero eso es una de las secciones que quiero hacer en el canal. También quiero hacer una sección así, un chit chat, que no sea ni mostrando productos, ni hablando de ningún tipo de producto que sea de maquillaje. Simplemente sentarme a hablar de un tema que ustedes quieran hablar. Por ejemplo, si quieren hablar de formas de la cara, si quieren hablar de... Los temas son muchísimos los temas que yo podría hablar con ustedes. Son muchas experiencias que yo he tenido y no solamente se tendría que quedar en cuanto a maquillaje y cosas así. No, sino cosas de la vida. Relax, cosas de cómo enfrentar ciertas situaciones en la vida que yo de verdad tenga experiencia. Yo gustosamente ese topic, ese día lo quiero hacer como un día al mes, un chit chat de algún topic o algún tema que ustedes me subieran. Eso es de los planes que tengo. Otro de los planes más grandes que tengo en el canal y créanme que es un reto para mí. Porque yo nunca he sido muy fashion, de moda nunca, nunca, nunca. Yo en realidad aborrezco comprar ropa. Pero nada, una de las cosas que quiero hacer y es inspirada por mi amiga Gretchen, te envío un beso mi amor si estás viendo este video, me imagino que sí, hacer looks de... hacer este outfit para nosotras las chicas plus y eso es algo que me han pedido muchísimo en el canal y nunca he hecho un outfit. Nunca, en dos años nunca he hecho un outfit. Porque no encuentro que yo sea muy fashion, yo no sigo tendencias, yo soy más de comodidad. Pero dentro de la comodidad me gusta verme bien, ¿verdad? Y si eso les ayuda y les doy consejitos de los que yo uso, sería, perfecto, yo voy a tratar de hacerlo y les digo que voy a tratar porque es un reto para mí en... no sé, pero lo quiero hacer porque ustedes me han alentado a que lo haga porque Gretchen me encanta como ella los hace y como ella, es que ella me encanta. Y quiero hacerlo, quiero ser un poquito más arriesgada, abrir las fronteras del canal y que vengan otros temas que no sean solamente maquillaje, sino que los fashion y cositas que nos hace ver bien a nosotras las chicas así de huesos grandes. Bueno, mi chilaría, básicamente esto es el chichet que está bien largo, pero nada, espero que lo hayan disfrutado y si te gustan estos videos así relax, como que hablando de cualquier tema, déjamelo saber ahí abajo. Sigue participando en el sorteo, les agradezco a todas las que me están escribiendo cosas bellísimas. Les sugiero que no comenten 20 veces al día, hay muchos, muchos, muchos comentarios en spam y esos comentarios no cuentan. Chicas, no se me queden 20 veces al día dándole copy-paste al comentario porque están básicamente perdiendo su tiempo y me duele ver que son muchos comentarios que se quedan en copy en spam y no van a contar, así que mis chicas, por más comenten una vez al día, como yo les sugerí, que es lo más conveniente y así su entrada queda, porque las 20 veces al día que comentas, ninguna, todas se ponen spam. Es una cosa que ese video tiene, yo creo que ese es el video que en mi vida yo estoy yo con tanto spam y como ahora YouTube cambió, es una cosa totalmente diferente. Bueno, nada, les agradezco muchísimo que me escucharan y si llegaste hasta aquí me quieres un montón y déjamelo saber en el comentario para yo saber quién llega hasta aquí y diga, yo me chupé tu video y te escuché hablando bla, 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 muchísimo. Las dejo mis chulerías ahora sí y recuerden el mensaje que está aquí en el libro de mi chica glamorosa, que nunca me canto, me encanta este mensaje, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y también quiero agradecerle muchísimo, muchísimo, muchísimo a una amiga que miren el regalo que me hizo. Así mismo, sin hablar. Simplemente gracias, ya yo te lo dije, pero la estoy mostrando para que sepan que Glenda no la fue y la compró, se la regalaron sin palabras. No es la de ustedes, la de ustedes está ahí en una de las gavetas, no se crean. La de ustedes está ahí para la persona que gane y nada. Simplemente gracias, gracias por el regalo. Son cosas que tú dices, wow. Ay, bueno. Las dejo mis chulerías, cuídense mucho y gracias por escucharme. Si llegaste hasta aquí, escribe naked. Para ya saber que llegaste, dale, esa es la palabra, esa es la clave, naked. Si lo escribiste, ya yo sé que me quieren mucho y me he hecho un pase de video. Un beso mis chulerías, las dejo. Bye. 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 Bye.